Hola, 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 ¿cómo están? Hoy los quiero invitar a un recorrido aquí a Plaza Comercial Los Mesones. Esta es 5 de mayo y normalmente esta calle es muy transitada ya que toda está cubierta de tiendas, de comercios, de ropa, zapatos. Bueno, aquí puedes venir a escoger en esta calle y comprar lo que a ti más te guste. Ahí te digo ropa súper económica, pero yo te quiero invitar a Los Mesones. Bueno, ¿por qué? Porque ese centro comercial sí que tiene ropa para que tú realices tu propio negocio o que si quieres ir a comprar regalos, bueno, pues también porque hay ropa súper económica. Así que acompáñame, mi nombre es Verónica y comenzamos. Pues si ya te quieres venir a surtir, pues ya está toda la ropa de temporada otoño-invierno. Chamarras tipo gabardina de 540 pesos. También puedes encontrar suéter de algodón en blanco, color gris, negro y varios colores más en 250 pesos. También te voy a mostrar por este lado, puedes encontrar pants de varios colores desde 250 pesos, sudaderas de 140 pesos. Acá hay otro tipo de pants en marcas como Calvin Clay en 250 pesos. Y pues claro que no son marcas originales, pero sí son muy buena imitación. Así que vamos a seguir con nuestro recorrido. Y vean, mis chicas, también hay muchas sudaderas con estampados muy divertidos en 180 pesos. Y en cualquier local de esta plaza comercial, Los Mesones, puedes encontrar surtido porque hay vestidos de fiesta, pijamas, ropa deportiva. Y algo muy importante que te quiero compartir, a partir de 6 piezas ya te dan precios de mayoreo. Todas las prendas que están en exhibición tienen el precio a la vista. Pero si no lo tienen, no te preocupes porque las chicas de aquí te atienden inmediatamente. Son muy atentas a eficientes. Bueno, y en los pasillos, pues si no te gusta a ti preguntar los precios, pues de todas formas tú los vas viendo porque cada prenda los tiene incluidos. Puedes encontrar toda la línea de pantalones, mezclilla gruesa o delgada, pero con diferentes precios. También hay ropa outfit ya armado donde tú puedes llegar y solamente escoger y decir, me encanta este outfit y me lo llevo. Pero si no, bueno, pues puedes entrar a la tienda y como te digo, también puedes hacer tu propio negocio. ¿Y qué tal estos pantalones, mis chavas? Son de campana, tiro alto. Otros vienen rotos, pero estos son súper modernos. Bueno, pues son, ahorita tienen el precio de 250 pesos. Pero como te dije anteriormente, entre más prendas llevas, más ahorras. Y la verdad te recomiendo que vengas temprano, que agarres todo el día o tiempo suficiente para que puedas venir, escoger tranquilamente, ya que hay surtido para todo tipo. Para caballero, para dama, para niños, para señoras. Y como te digo, también puedes encontrar vestidos de fiesta como este rojo que están en un precio de 420 pesos nada más. Y puedes escoger varios modelos, varios estilos. Todos son estos, estos que te estoy mostrando, todos son largos. Son un poco más como para fiestas de noche, fiestas de gala. Y bueno, por este otro lado también hay pijamas súper calientitas en 170 pesos. Outfit para niña, otoño, invierno, ahorita tiene un precio como esos modelitos que te estoy mostrando en 220 pesos. También como el pants rosa que tienen la cara de Mimi, están en el mismo precio. Acá hay más chamarras tipo gabardina de esas pachoncitas en 510. Estas otras que tienen peluchito en la gorra, son de 475 pesos. También puedes ver estos pants que están súper padres y muy económicos. Ya que están nada más en 210 pesos. Puedes encontrarlos de los que van flojitos, así muy antiguos o stretch apretaditos. Y bueno, por este otro lado también para los caballeros, para los chamacos, para los chavos rucos. No, para los farrucos más bien. Bueno, pues todas las playeras las puedes encontrar aquí también en solo 60 pesos. Aquí la ropa para caballero sí es muy económica. En esta plaza, mesones, todos los locales tienen sus propios precios. Así que por eso te recomiendo que vengas con tiempo para que la recorras toda y busques los mejores precios que a ti te convengan. Estos mallones de licra y algodón están en 40 pesos. Y este juego de pants que trae su pantalón y sudadera de la talla 1 hasta la 14 están en 249 pesos. También hay con diferentes personajes. En este tipo de pants también entre más compras, más ahorras. Y lo mejor que también en esta plaza te dan ideas para armar tus outfits o para llevar la ropa que ahorita está en temporada. Y pues ellos te ayudan a escoger. Así que tú solamente puedes venir y decir más o menos qué es lo que tú quieres comprar para comenzar tu negocio. Y bueno, esta plaza comercial, los mesones, la encuentras en 5 de mayo en el centro de Aguascalientes. Pero te quiero seguir mostrando porque hay muchísima ropa para escoger. Como te había dicho anteriormente, para gama, para caballero, para niños, para todo tipo de gustos. Así que bueno, también quiero mostrarte unos vestidos para fiesta. Estos vestidos son para niña, bueno, jovencita, más o menos, adolescente. Bueno, pues esos tienen un precio de 455 pesos. Y como ves, hay de diferentes colores para escoger. Y en la misma tienda tienen, te digo, vestidos para escoger. Porque puedes encontrar como muy juveniles, otros un poco más serios o muy coquetos o muy sexys. Y en precio de mayoreo, comprando más de 10 pares, bueno, pues puedes encontrar los tines o calcetines. Pero estos son los tines en 6 pesos el par. Pero te quiero recomendar realmente que le eches un ojo a todos los locales. Como ves, estos pantalones son rotos, son stretch, muy modernos. Bueno, pues esos están en 140 pesos. Ah, pero déjame te llevo a este otro local que está a un ladito. Son estos mismos pantalones en 200 pesos. Así que búscale y escógele. Pues esta es la plaza comercial Los Mesones de aquí de Aguascalientes. Y bueno, mis amigos, yo ya me despido. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido aquí de este, tu canal Cocina con Vero. Y si te gustó el video, regálame un like o dislike. Bueno, ahora sí me despido. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!